Mi gente, acabo de soltar la reina de la colmena bien grande que encontré y si se fijan, ella no se está moviendo. Ella está dejando que la limpien y que la alimenten ahí tranquilita. Ven como todas las están tapando. Eso es para que ustedes vean como es la vida animal. Como son estos insectos que son tan atentos con la reina. Ahí van todos a saludarla y darle la bienvenida. Una pena que la cámara no se vea bien, pero si se fijan, ella está levantando las patitas y todo para que le limpien las patitas. Bueno, ya la están tapando completa. Ya ahí todos se están emocionando de que la reina está suelta. Pero ella está ahí quietecita. Si se fijan, va un minuto de video y ella todavía no se ha movido de ahí. Ellos están dando la limpieza que no le habían dado en dos días. Bueno, tres días porque llevaba encerrada en la jaulita tres días. Pero como siempre, mi gente, se lo prometí de desdeuda. Ahí está la reinita de la colmena bien grande que saqué del gabinete de cocina. Ahí la tienen marcada. Y todo para que... Que es algo que he estado cambiando para marcarlas porque así las puedo encontrar más rápido. Y si veo en alguna ocasión que vaya a hacer una inspección de la colmena, vea una reina que no está marcada, pues ya sabemos que fue una africanizada que invadió. Porque ella no puede volar. Si se fijan, yo le corté las alas. Tiene las alas cortadas. Lo que no tiene necesidad de enjambrar. Bueno, mi gente. Este, como pueden ver, es una colmena bien grande. Todavía la población sigue bien grande, bien fuerte. Y más adelante, pues, lo que haré será sacar otra colmena de esta. Dividirla en dos para hacer dos colmenas. De este y así, pues, aprovecho la población tan grande que tiene. O, ya para la semana que viene, cuando ella empiece a poner, pues ya para la semana que viene le pongo un alza. Que viene siendo una cajita por encima. Como en este caso, ven el núcleo. Y tiene un alza. Y así ella lo va llenando. Pero para que vean. Ya la reinita está ahí. Todavía, sigo hablando y todavía ella está ahí. Dejando que la limpien. Y me imagino que estarán tratando de sacarle la marca. Que por eso es que ella se quedará tan tranquila esperando que la saquen la marca. Pero. Ya ahorita se cansarán de intentarlo y verán que no pueden sacarla. Bueno, mi gente. Como siempre lo prometí desde ahora. Ahí está la reinita. Espero que les gusten los videos. Y sigan aprendiendo como yo voy aprendiendo a la misma vez. Porque esto seguimos aprendiendo. Las abejitas son un mundo diferente cada día. Recuerden siempre darle like. Suscripción. Y ahí se movió la reinita. Y que pasen buenas tardes. Con estos visuales de la reinita nueva. Gracias por ver los videos.